Buenas noches, caballero. Vamos a necesitar que nos permite el acceso, por favor. ¿Boleto? Boleto. Boleto. A ver, a ver, a ver, por favor. Cuéntate en amarilla, papi. Amarilla, tus huevos. No lo toques. Retiro, retiro, retiro. ¿Quién eres, güey? A ver, ¿cuántos seguidores traes? Estamos bailando nada más, ¿verdad? No sabes quién es. ¿Quién es? A ver, te cuento. ¿Cuántos seguidores traes? ¿Cuántos, güey, cabrón? Es así. ¿Dios? ¡Cincuenta y seis millones! ¡Que se armen los pinches sin brazos! ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Ya está todo teniendo. Nada más mandamos una muestra de la mercancía del laboratorio para asegurarnos que se trata 100% de cocaína y que es de lo que estamos buscando. ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Ahorita dame un segundito y te digo si eso es más? ¡Vamos! 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 Ahora sí, ¿te quedó claro quién es la autoridad aquí, pendejito? ¿Eh, pendejito sabroso? ¿Más duro? ¿Taprito más duro? ¿Eh? ¡Taprito más duro! ¡No, no, no! ¡Pasen, pasen! ¡No, pasen! Muchas gracias. Con permiso. No pasen como eso. Permiso, joven. ¡Escremente! ¡Ojo, Paisen! Esa... Vamos, repite. El cancelador se está yendo. Está ahí. Está ahí, está atrás. ¡Ey! ¡Ey! ¡Alto! ¡Policía! ¡Dora! ¡Dora! ¡Haz de ahí! ¡Dora! ¡No, no, pératelo, pératelo! ¡Vem, gafetelo, pératelo! ¡Vem! ¡No, pa pic Pavош! ¡F узнаven los pinchos chiles! ¡Vamos! ¡Arriba a la Santa Bu- ¡Ahh! ¡Pueden! ¡Sí! ¡Déjame, déjame! ¡No! ¡Ya lo sé! Perdóname, perdóname. No sabes que las boletas eran falsas, no lo juro. Quédate quieto. Está bien, lo confieso. Yo falsifique el boleto, pero en verdad. ¿Cierto? Pues no es que moría por ir a esa fiesta. No es justo. Tengo 20 mil seguidores. ¡Cállate, cállate! ¿No estás? ¿Me lo vieron invitar? ¿No estás? Está bien, está bien. Cuatro de mis seguidores. Todo es malo que pasen destacarse en la internet. ¿No que no? Ahora sí te vas a perder en la cárcel, maldito asesino. Perdóname, perdóname el alcohol. Solo fue un trajito que me traje. No, perdóname. Perdóname, estaba tomando. Es harina. Es harina.